Fue demandado ante el Tribunal Administrativo de Arauca el diputado Lorenzo Camacho Tobo por doble militancia. Diputado Camacho asegura que detrás de esta demanda está el segundo en la lista del partido de la U. En las últimas horas fue demandado ante el Tribunal Administrativo de Arauca por doble militancia el diputado del Departamento de Arauca Lorenzo Camacho Tobo, quien pertenece al partido de la U. Estamos demandados por un concepto, pues el concepto de la demanda es por un tema de doble militancia que se argumenta dentro de la demanda, pero hasta ahí. Para el diputado del Departamento de Arauca, la demanda es que porque al parecer fue directivo del Partido Conservador en esta región del país. El tema de doble militancia realmente lo argumenta dentro de la demanda es por el hecho el que se me acusa de ser directivo del Partido Conservador antes de los 12 meses en los cuales uno dentro del marco de la norma había retirado, pero no sé de dónde pueda salir esa pretensión realmente porque lo único que hicimos nosotros en un momento fue, participamos de una reunión digamos que informal en el municipio de Arauca pues tratando de, en su momento de conformar diríamos un directorio, cosa que no fue posible porque no fuimos, no tuvo esa reunión el reconocimiento ante el Partido Conservador en el momento pues que yo tenía la militancia en el Partido Conservador al 20 de, al 20 de enero del 2019 aún era militante del partido y pues parte de eso es donde ellos quizás dicen que el ejercicio de haber dirigido la reunión para conformar ese, ese entre comillas directorio pues es lo que me hace o que ellos tomen esa iniciativa de acusarme de ser directivo, pero realmente pues que yo sepa no, no he sido directivo del Partido Conservador. El líder político aseguró que detrás de la demanda está un señor Albino Camacho y el segundo en votación de la lista del partido. Hay un nombre ahí de un señor que se llama Albino Camacho, yo no sé quién será, me preguntan los amigos de mi pueblo que si es de mi familia, esos sí pueden estar completamente seguros que no es familia, lleva el mismo apellido y él pues nos ha interpuesto la demanda y de hecho pues sí tengo que decirlo, mi amigo de lista Giovanni Suárez yo lo abordé personalmente y le hice la pregunta y pues él en cierta forma aceptó que sí tiene también vínculos dentro de este proceso porque pues le interesa porque él es el segundo que continuaría en el caso que el fallo fuera a favor de ellos y no a favor mío. Por último aseguró que sus electores deben de estar tranquilos que él no se encuentre inhabilitado. Yo les puedo decir que con la misma madurez, responsabilidad con que realizamos nuestra campaña, con esa misma responsabilidad y madurez vamos a asumir la defensa. La demanda fue aceptada en el Tribunal Administrativo de Arauca por cumplir con todos los requisitos.